Manolo, ha habido bastante revuelo con el cambio de día del partido. No sé, ¿qué opinas tú sobre eso? Nada, como siempre digo, aceptarlo y bueno, me imagino que para ellos les viene muy bien. Y creo que es bueno que nos ayudemos, pero bueno, que nos ayudemos entre todos y a todos, ¿no? Que no sea solo a un equipo, pero entiendo que les beneficia de cara al siguiente partido, hablo, no de cara a este. Así que nosotros nos adaptamos, pero que ojalá, que igual que se lo han hecho al Real Madrid, el día que le toque a otro equipo que también lo hagan.